Bueno, seguimos 1 a 1, ¿no? Sí, señor, y va Modric. El tercero, Modric, que viene de marrar un penal. Quiere sostener el 1 a 1. Va Modric. Modric. ¡Va el 10! ¡Modric! Entró, sí, entró. ¡Respirá, 10! Palo, 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 palo. Y entra del otro lado la pelota, increíble. ¡A curva!